La falta de lluvia y las altas temperaturas están afectando a citricultores de peto que temen cuantiosas pérdidas porque las plantas están comenzando a morir al no tener agua. El productor Pedro Chelchi, representante de la unidad de riego Pailuch, señaló que la situación es preocupante porque están colgando los frutos de las plantas pero se están cayendo por falta de agua. Aseguró que han pedido ayuda a las autoridades para hacer funcionar de nuevo su sistema de riego y no han obtenido respuesta. Recordó que hace aproximadamente cinco años les robaron el cable submarino de la bomba que utilizaban para regar ocho hectáreas de cítricos y otros cultivos. Chelchi dijo que es triste escuchar que se invierten millones de pesos en el campo cuando en realidad la situación es muy diferente. Los productores confían en que pronto comenzarán las lluvias para que los cítricos se recuperen y de ser así en octubre podrían cosechar. La información y las imágenes son de Miguel Ángel Mogóngora.